Hola, ¿qué tal? Yo soy Marían Gómez y esto es Ahora Noticias Express. La aspirante a la gubernatura, postulada por la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabel Ábalos en Puenteca, agradeció las muestras de afecto recibidas luego de enfermar de COVID-19. Ya recuperada del padecimiento, a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, Anabel Ábalos dijo que está muy agradecida con todas las personas que han estado pendientes de su salud y destacó que el calor de la unidad es el más abrigador para el alma. En Twitter y Facebook, Ábalos de Puenteca compartió Agradezco con el corazón a todas las personas que han permanecido en contacto mediante las plataformas digitales y que ante toda situación han estado al tanto de la salud de su servidora. El calor de la unidad es el más abrigador para el alma. Sigamos trabajando. Tlaxcala unida. Tras ser electo para representar a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Tlaxcala para un segundo periodo, Marcos del Rosario señaló que este organismo mantendrá una estrecha relación con el gobierno del Estado, pues esto les ha permitido mejores condiciones de estabilidad ante las dificultades que enfrenta el sector empresarial derivado de la pandemia de COVID-19. Por otro lado, comentó que mantener las inversiones y de ser posible que crezcan las empresas ya establecidas en el Estado será uno de los retos de la Cana Sintra para este 2021. La tercera división profesional de fútbol concluyó sus juegos de primera vuelta de la temporada 2020-2021. Guerreros de Tlaxcala terminó en el lugar 10 del Grupo 7 con la suma de 19 puntos, derivado de cuatro juegos ganados, cuatro empates y siete derrotas, con 17 goles a favor por 36 en contra. Tras 21 días de naufragio, tres pescadores del Estado de Guerrero fueron rescatados vivos por sus pares de Puerto Ángel, Oaxaca, confirmó la autoridad municipal. Los pescadores, identificados como Víctor, de 42 años, Martín, de 66 años y Dolores, de 65 años de edad, fueron llevados a zona segura, recibieron valoración médica, alimentos e hidratación, posteriormente quedaron instalados en una habitación para su recuperación física y emocional. Según su testimonio, zarparon desde el pasado 12 de enero a bordo de la embarcación Nezaret de la bahía Las Hamacas-Guerrero, pero las condiciones meteorológicas adversas impidieron su regreso. La comunidad china en Buenos Aires recibió este domingo cerca de mil nuevos kits con insumos de protección e higiene contra el COVID-19 de cara a la llegada del año nuevo lunar el próximo 12 de febrero. La actividad estuvo organizada por la Embajada de China en Argentina y el equipo de voluntarios chinos en el país sudamericano y reunió a cientos de personas en el icónico arco del barrio chino de Belgrano, en la capital federal. Dentro de los insumos entregados figuran cubrebocas, guantes quirúrgicos, alcohol en gel, toallas sanitizantes y una medicina tradicional efectiva para la prevención del coronavirus SARS-CoV-2 en adultos mayores de 65 años. No se pierda la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Muy buenas noches.